Por muchas razones, yo creo que razones, primero, personales, yo creo que por su tipo de liderazgo, por su integridad, por su compromiso, pero hay razones que son más allá de lo personal, razones del tipo de que tiene, además, una propuesta clara, porque creo que es quien defiende el reposicionamiento que necesita, en este momento, el Partido Socialista del Obrero Español para llegar a ser la primera fuerza en España. Yo que soy profesor, analizando un poco cómo funciona la educación en Andalucía y cómo funciona la educación en Madrid y en el resto del país, me doy cuenta que en Andalucía la educación infantil, de 0 a 3 años, no es un capricho de la familia, sino que es un derecho. La educación superior, la universidad, no es un lujo, sino que también es un derecho. Y, por ejemplo, en primaria y secundaria, el bilingüismo está aplicado con sentido común y la religión no es una obligación, sino solo una opción. El otro día decía Gaiñaki Gabilondo, terminaba su post diciendo que el exenio Nacari no tenía quien insultara. Creo que refine muy bien la personalidad de Pachi. No hay nadie que hable mal de Pachi. No hay nadie que le recrimine nada. Y creo que en un momento en el que el Partido Socialista está abierto en canal, necesitamos a alguien que concilie y que tenga un liderazgo basado en la conciliación y en un contexto, además, tremendamente hostil. Y une el partido, integra, y no por integrar, sino hace equipo. Es que las mociones de censura no se anuncian en una hora de prensa, sino que se trabajan con los posibles socios. Las mociones de censura tienen que tener dos características claras. Primero, tienen que estar motivadas y tienen que ser constructivas. Por lo tanto, es una moción de censura, pues yo creo que condenada al fracaso. La moción de censura de Podemos es un paripé, es una tomadura de pelo. De otras cosas, porque no se puede anunciar una moción de censura sin tener candidato, no se puede anunciar un candidato sin haber hablado con nadie más. Además, el Parlamento y el país necesitan soluciones serias, no soluciones tontas de telediario 30 segundos. Mira, la voy a calificar de una manera muy burda, me pasa una tomadura de pelo. O sea, creo que en este país están pasando cosas suficientemente serias como para, si se quiere presentar una moción de censura, hacer como estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Negociar para que salga, porque no es como en otros momentos de la historia de España, que las mociones de censura se presentan no necesariamente para ganarlas. Pero en este momento, cuando es la Comunidad de Madrid, necesitamos un cambio de gobierno. Yo creo que la posición que se ha tomado es la que hay que tomar, es decir, no estar de acuerdo con estos presupuestos. Exigir el Estado y el bienestar, la igualdad equitativa de todos los ciudadanos territorialmente hablando, tiene que haber un equilibrio territorial en lo que va y tiene que ver con las finanzas y con la base impositiva a todos los ciudadanos. Y la posición del PSOE va a ser la de siempre. Negociar aquellas que consideramos que nosotros además te las proponen los municipios, te las proponen la ciudadanía, las asociaciones, los sindicatos, y defender las enmiendas que consideremos y esperar contar con el apoyo del PP y Ciudadanos en este caso. Gracias por ver el video.